Ser potencial pilo paga significa que has cumplido con uno de los tres requisitos que necesitas para acceder al programa. El primero es que tienes un puntaje de saber 11 muy alto. El segundo es el puntaje de CISBEN. Recuerda que este lo consultas en la página del DNP. Y el tercero es ser aceptado en la institución de educación superior acreditada. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.